Hola a todos, soy Laura de Keto con Laura y os voy a enseñar a hacer los Keto Crackers sin horno más rápido y más ricos que os vais a encontrar en todo YouTube. Venga, ¿empezamos? Lo primero que vamos a hacer es mezclar en un bol todos los ingredientes. 50 gramos de almendra, 20 gramos de queso fidelcia, 50 gramos de queso parmesano, sal y especias al gusto. Ahí te dejo elegir. Luego lo mezclamos todo muy bien. Y amasamos un poquito con las manos encima de un papel de hornear. Alisamos la mezcla con un rodillo para que se quede bien finita y al sacarla al microondas esté súper crujiente. Y ya por último cogemos un cuchillo y lo cortamos para darle forma de cracker. Metemos al microondas 2 minutos a máxima potencia y ya estaría. Esta es una de mis recetas estrella, espero que te guste, es súper fácil de hacer. Y como ya sabes, para esto y mucho más me puedes encontrar en Instagram en Keto con Laura. ¡Ah! Y que se me había olvidado, para que te dure más guárdalo en un tarro de cristal hermético. Bueno, ya está, ya paro. ¡Adiós!